El armado del Horten Bueno, vamos a empezar el armado del Horten Bravo Víctor 38 en BB38 ¿Qué dice el manual? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, tenemos listado de partes Tenemos que pegar el ala con el fuselaje ¿No? Hacemos un ala Vamos a pegar las partes del ala con el fuselaje Ahí está, el fuselaje O sea que esto va puesto por acá ¡Fuera! 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 No, no está, porque tiene que poner el pegamento ahí ¡Caiga! Bueno, vamos a poner el pegamento Me suerte Sí, sí, te fuiste demasiado A ver, pará Acá Bueno, acá se nos fue un poco de pegamento Vamos a poner pegamento Vamos a aprovechar este pegamento Vamos a ponerle pegamento De lo que estás haciendo Bueno Ahora pasamos acá Acá también Para... 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 No, no, no sé si no se fue Vichita Sí A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Que... Tiene bastante pegamento Acá Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahora vamos a ir a otra parte Quiero una buena ruta Ahí ponele pegamento Ahí está, perfecto Bueno, ahora encastramos Tiene todo bien ahí el pegamento En los encastres Sí Sí Vale Ahí está, muy bien Vamos a sostener acá Bueno, ahora nos toca pegar Los... Los extremos de ala Bueno Vamos a ponerle un poquito de pegamento No mucho Mi hija me dejó un desastre acá Pero bueno Hace lo que pueda, intenta Al menos Vamos a tapar el pegamento Y vamos a fijar este extremo acá Donde corresponde Bueno, vamos a... Ahora... Sobre el ala derecha Bueno, ahora viene el pegado de... Los estabilizadores horizontales Para lo cual... Vamos a ponerle un poco de pegamento acá Que lo vamos a parlamar convenientemente También... También... En el lugar en donde va... En donde va encastrado esto Y entonces... Ponemos este de este lado Ahí está Y dejamos que... Tome consistencia el pegamento Bueno, ahora vamos a... A pegar el... El estabilizador El otro lado Aplicar el pegamento acá... Y... Presentamos... Y aplicamos... Y dejamos secar apretando... Para que se pegue... Convenientemente... Bueno, en el caso del tren trasero... De los trenes traseros... Directamente usé la... La... La pistolita... Y ponla... A clue can... Como ya suelen llamar... Que es mucho más rápida... Y... Y bueno... Y esto va puesto acá... Y si... El protector... Ahora... Hay que colocarlos... En las trabas correspondientes... En el avión... Bueno, vamos a colocar las ruedas... Una vez que ya están hechas... El tren de aterrizaje... Importante... Ojo... El tren tiene que estar puesto... De forma tal de que... Eh... Quede... Quede un poco para atrás, ¿no? Por el ganchito... Por cómo queda... Porque si no... Queda demasiado adelantado... Y está muy cerca del... Del tren de nariz... Entonces, bueno... Esto va... Va a presión... Directamente acá... Insertado... En el... En el lugar... Que corresponde... El otro tren... Va del otro lado... Ahí tenemos los dos trenes... Este... Colocados... Bueno... Ahora vamos a colocar... El tren delantero... El tren... De aterrizaje... Delantero... El... El sistema va armado de esta manera... Ahora colocamos... El tren... Adelante... En el... En el... En el... En la guía... Dice que hay que colocarlo así... ¿No? Vamos a colocar esto... Esto va metido acá... Va metido acá... Y acá... Va colocado... El... El tren... Dice que esto engancha en el servo... De forma tal de... De poderlo... De... De... Ajustar... Con la llave Allen... Que viene... Para tal... Listo... Ahí ya está puesto... Ahí ya está puesto... El tren delantero... Que va conectado... Al... Al servo... Al servo correspondiente... Bueno... Básicamente ya... Ya estaría... Aunque... Lógicamente... Le falta el peso... De la batería acá adelante... Y bueno... Y se va hacia atrás... Pero bueno... Bueno... Acá en el canopy... Va... Este... Un poquitito de pegamento... En estas randijitas... ¿Y qué es lo que va ahí? Van unos cuernitos... Que van colocados... Para que después el canopy... En principio es como una especie de adorno... ¿Sí? Como una especie de adorno... ¿Sí? En este caso... El cuernito tiene... Esta forma... Si tiene... Una torcedura... Y la torcedura va... Para aquel lado... ¿Sí? Va puesto acá... Pero aparte... Esto sirve para que... Para que quede esta... Esta trabita... Disponible... Para que después del canopy... Se pueda trabar en el modelo... Bueno... Un punto interesante a tener en cuenta... Es... Bueno... En principio... Los servos vienen retraídos... Hacia adentro... Entonces... Bueno... Hay que... Hay que... Levantarlos... Bueno... Yo usé el receptor mismo... Para... Para activarlo con el receptor... Y el receptor... Lo giró convenientemente... De forma tal... De que después... Pueda colocar... El anclaje... Como corresponde... ¿No? Bueno... Ya lo tenemos al corten... Bastante armado... Este... Después vamos a hacer... La prueba electrónica... Y... El toquecito final... Que... Que son... Las... Ametralladoras... Que van insertadas acá... En el mismo EPO... Si... Ahí va... Una... Ametralladora... Bueno... Así es como quedó... La alita armada... El corten... Eh... La electrónica... Ya está montada... El receptor... Colocado... El variador... Afirmado... Le coloque... Por ahora... Una batería de... 3,3 Amper... En realidad... La que lleva es de 2,2 Amper... Y es importante... Por el tema... Del centro de gravedad... Pero por ahora... Por lo menos... Para probar... Este... Lo que es la electrónica... Vamos a... A usar una... Una... Una Turnigy... Vamos a encender... Eh... Le configure... La... La... El elegón... Este... De forma tal de que... En este caso... Este... Pueda... Pueda hacer las combinaciones... Las mezclas respectivas... Conectamos... El... La batería... Y verificamos... El funcionamiento... Acelerador... Por supuesto... Esta sin la hélice... Eh... Una... Que le da dirección... Más que todo... A Lala... A Lala... Eh... Después... Alerones... Si... Y... Elevador... Elevador... Y... Alerones... Quedó espectacular... Bueno... Ya... Ya... Ya casi está listo para... Para... Esperar... Su vuelo... Si en algún momento... Vuela... Por supuesto...